¡Hola! Soy Mary Pease, Coordinadora General de Wonder League 2022. Es un evento dedicado a la mujer en los videojuegos, enfocado particularmente a la competencia, a los torneos tanto amateur como profesionales. Partimos el año pasado, esta es recién nuestra segunda versión, partimos solamente con torneos de League of Legends, pero en esta versión hemos decidido incorporar un juego más, vamos de a poquito, incluimos Valorant y nada, esperamos crecer, esperamos que la mujer tienda como a ocupar más estos espacios, porque estamos acá, como bien dijo Pancha en la presentación, si miramos las cifras, si miramos las estadísticas, la mujer va como más o menos igual a los hombres en cuanto a los juegos, en los móviles, en computador, en consolas, pero si nos centramos solamente en las estadísticas de los juegos que lideran las escenas competitivas, las mujeres solamente llegan a un 22%, y esta cifra es la que nos preocupa, y hacemos este evento netamente para equilibrar la balanza. La idea no es como solamente darle vitrina a LOL y a Valora, este año retomamos el Wondercast, que es el podcast de Wonder League, en donde es un espacio de conversación y de entrevista para darle vitrina a las mujeres en diferentes áreas en torno a los videojuegos. Vamos a tener a desarrolladoras de videojuegos, chicas de la escena fighting, streamers, jugadoras de LOL, incluso jugadoras de Airsoft, vinculándolas un poco, como con los juegos shooter llevados a la realidad. Queremos como abarcar todas esas aristas, que no se nos escapa ninguna. Así que eso es Wonder League, con esas cosas se viene este 2022, presenta Logitech G, nos acompaña Samsung y la USM, así que ahí vamos a estar generando este contenido, van a haber muchos concursos igual, así que atentos, se viene un concurso especial también para el 8M. Ojo que ninguno de nuestros concursos son excluyentes, pueden participar hombres y mujeres, a excepción del del 8M. Así que eso, nada, dejarlos invitadísimos, a todas y a todos a disfrutar del contenido Wonder y que entre todos y todas aportemos nuestro granito de arena y equilibremos la balanza para que algún día no tengamos que hacer estos eventos y sea todo mixto y podamos disfrutar todos del mundo de los videojuegos. Nuestro Instagram es la red social principal de Wonder League, que es www.wonderleague.cl La página es www.wonderleague.cl Y el Discord se los podemos compartir porque es por invitación. Ahí cualquier chica, ojo que... Bueno, el torneo es para equipos ciertos femeninos, pero ahí ojo las chicas que están solas, igual pueden participar, se pueden unir a nuestro Discord que lo van a encontrar en www.wonderleague.cl Se unen y ahí estamos generando una comunidad súper bonita en donde diferentes chicas solicitan unirse a un grupo o dicen no, yo soy top, yo soy mid y forman mi equipo con otras chicas y pueden competir de igual manera. Así que la invitación es para todas. Y bueno, por supuesto, un gran saludo a nuestros amigos de PAUA acá a Estefi y Patricio que nos han estado apoyando desde el inicio, les encantó la iniciativa, así que de verdad full agradecidos, de verdad muy agradecidas con todo el apoyo que estamos recibiendo. Así que un abrazo gigante a nuestros amigos de PAUA. Gracias. 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 Gracias.